Sin decir que nos abandonó otra grande de la actuación y para eso su esposo, su amor de toda la vida, Juan Carlos Vistoto le escribió una cosa muy linda a través de las redes sociales y dice lo siguiente Le digo adiós a mi gran amor, Nelly Beruane con profundo agradecimiento por su vida, su talento, su solidaridad y por su entrega en estos 49 años juntos hasta siempre amor, escribe hermoso Se casaron a los 45 años de conocerse 45 días Ay, perdón, 45 días de conocerse y una vida maravillosa Tú sabes que no tuvieron hijos, Ale No tuvieron hijos, no pudieron nunca tener hijos y eran tan unidos, tan unidos A mí me tocó muchas veces trabajar con Nelly Él la iba a dejar, la iba a buscar Te juro que es una pareja que yo pocas veces he visto en mi vida Y ella, fíjate que era parte, a sus 90 años, por favor de la próxima telesería de televisión Ni siquiera estaba, o sea, enferma Dice que mucha gente escribe que la veía todos los días paseando por el parque mirando a los niños, a los perros Pero siempre es triste una partida de una artista, de una actriz reconocida y también con el dolor que también tenemos el mundo artístico y las personas que también disfrutan de esto porque hace menos de dos semanas falleció Liliana Ross Claro Entonces, se suma esta muerte y de una mujer que la vimos tantos años en la pantalla en Ángel Malo, en Machos una mujer que falleció a los 90 años pero falleció prácticamente sobre el escenario, digamos Claro Claro, porque esto es solamente una manera de plantearlo porque tenía un compromiso laboral o sea, estaba con este tema de Chile Edición estaba también muy vigente en series, en teleseries era una persona que pertenecía todavía a nuestro espectáculo Entonces, dentro de la pena profunda que nos paga que sentimos, también hay un análisis de que ella estuvo hasta los últimos días de su vida haciendo lo que más amaba y algo que nos regaló durante tantos años Gracias por ver el video